Las nuevas generaciones, desde su alegría y entusiasmo, desde su libertad, sensibilidad y capacidad crítica, reclaman de los adultos, pero especialmente de todos aquellos que tienen una función de liderazgo en la vida pública, llevar una vida conforme a la dignidad y autoridad que revisten y que les ha sido confiada. Es una invitación a vivir con austeridad y transparencia en la responsabilidad concreta por los demás y por el mundo. Una invitación a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción.